que Dios les bendiga queridos hermanos es un gustazo una bendición estar con todos ustedes en este domingo diecinueve de junio de dos mil veintidós feliz domingo día del señor mis hermanos es día de ir a la iglesia y bueno también todos los días es día de escuchar devocional porque no hay nada más importante que nuestro tiempo con Dios nuestra comunión con Dios nuestro estudio de su palabra y estamos en la serie de devocionales aprendiendo a sufrir el día de hoy es el día veintiséis el devocional de hoy se titula abre tus ojos abre tus ojos y seguimos continuando mis amados hermanos en los textos narrativos de la palabra de Dios aprendiendo específicamente acerca del dolor de personajes en la Biblia que sufrieron y hoy es el último de ellos se acuerdan que ayer comenzamos a estudiar la historia de Agar y hoy terminamos la historia de Agar y también terminamos nuestra sección de pasajes narrativos concentrándonos en historias de personajes que sufrieron a partir de la mañana vamos a empezar a hablar acerca de los libros proféticos que también hay pasajes narrativos pero también hay pasajes que son palabra de Dios les llamamos oráculos proféticos Dios habla a su pueblo a través de los profetas y a menudo les habla en medio del dolor así es que bueno va a ser va a seguir siendo de mucha bendición para todos espero yo pero por lo pronto hoy terminemos con la historia de Agar esta mujer esclava extranjera maltratada utilizada que bueno sufrió bastantes pues cosas difíciles en su vida y sin embargo Dios le hizo promesas maravillosas y hoy vemos el último pasaje en su vida en el capítulo 21 del libro de Génesis vamos a leerlo pero antes vamos a orar gracias Dios mío por tu palabra gracias porque estás entre nosotros gracias porque nos permites estar aquí Dios para recibir lo que tú quieres que hoy recibamos Señor nos ponemos a tu disposición Señor abrimos nuestros ojos nuestra mente nuestro corazón para dejarte entrar Señor a tu santo espíritu que nos redargulla que nos hable que nos transforme te pido Señor bendición para todos mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús amén amén mis amados hermanos vamos a Génesis 21 voy a leer de los capítulos del 8 al 21 está la historia de Agar e Ismael ya finalmente Ismael ha nacido se acuerdan que ayer vimos cuando Agar estaba embarazada y era maltratada y quiso huir y Dios le hace promesas y regresa al campamento del pueblo de Dios y bueno finalmente nace Ismael y déjenme leerles la historia aquí en Génesis 21 8 y el niño creció y fue destetado y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado y Sara vio al hijo de Agar la egipcia que le había dado a luz a Abraham burlándose de su hijo Isaac resulta que ya también nació Isaac el hijo de la promesa de Abraham y parece que Ismael se burlaba de su hijo Isaac y entonces Sara se enojó mucho y le dijo Abraham echa fuera a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac y el asunto angustió mucho Abraham en gran manera por tratarse de su hijo se angustió mucho Abraham porque sus dos hijos a los que él ama pues no se están llevando bien y bueno las mamás de los niños tampoco se están llevando bien versículo 12 más Dios dijo Abraham no te angusties por el muchacho ni por tu sierva presta atención a todo lo que Sara te diga porque Isaac porque por Isaac será llamada tu descendencia en Isaac es el hijo de la promesa Isaac es el hijo que Dios de Abraham Ismael pues también es digámoslo así parte de de las personas que Dios ama es un ser humano hecho imagen de Dios pero no es el hijo de la promesa así es que dijo pero miren lo que le dice Dios a Abraham en el versículo 13 y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente también los voy a bendecir y también haré ellos una nación porque yo te he prometido eso ahora fíjense cómo a pesar de que Ismael había sido pues parte no del plan de Dios sino del plan de Agar e Ismael pero fíjense cómo Dios es soberano cómo Dios es suficientemente sabio para que las cosas que nosotros como seres humanos hacemos pues sin estar en la voluntad de Dios los errores que cometemos Dios si somos fieles a él si nos arrepentimos y venimos a él Dios es suficientemente poderoso y sabio para que eso no destruya su plan y al contrario lo puede incorporar a su plan porque Dios puede voltear la tortilla Dios puede transformar cualquier situación incluso nuestros errores a veces pensamos que por nuestros errores ya se arruinó el plan de Dios para mi vida ya no puedo estar en la voluntad de Dios porque me equivoqué no es cierto hermano Dios es sabio Dios es poderoso Dios es soberano más de lo que nosotros podemos imaginar y él puede tomar hasta nuestros errores cuando volvemos a él cuando nos arrepentimos y Dios puede hacer cosas hermosas dice el versículo 14 se levantó pues habrán muy de mañana tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndolo sobre el hombro y le dio el muchacho y la despidió y ella se fue y anduvo errante por el desierto y el agua en el odre se acabó y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos y se fue y se sentó enfrente como un tiro de arco de distancia porque dijo que no vea yo morir al niño algunos intérpretes dicen que lo que significa aquí es que Agar literalmente se puso a un tiro de arco a distancia para dispararle con el arco después sabemos que Ismael se va a convertir en un buen tirador de arco en un arquero probablemente Agar traía arcos en ese momento y quería matar a su propio hijo para no haberlos sufrir porque iban a morir en el desierto quizás simplemente se había alejado de él para que cada quien muriera por su lado y no se vean morir sufrir el uno al otro no lo sabemos exactamente pero el punto es que está desesperada el punto es que ya piensa que no hay esperanza piensa que se acabó toda posibilidad de vida y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró versículo 17 y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo que tienes Agar no temas otra vez esta palabra hermosa que es una de las órdenes más repetidas por Dios en la vida para ti para mí no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua escuchen esto que es el meollo de esta historia por lo menos en este devocional entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y fue lleno y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho y Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo araquero amén hermanos qué hermosa historia de redención de restauración de Dios y déjenme concentrarme en tres enseñanzas ya les di yo una enseñanza verdad que Dios puede tomar nuestros errores incluso y hacerlos parte de su plan porque Dios es suficientemente sabio soberano y poderoso para hacer eso y eso es lo que aprendió Abraham Abraham y Sara la regaron hicieron quisieron ayudarle a Dios quisieron echarle la mano a Dios y tuvieron un hijo con Agar que no era el hijo de la promesa que Dios les había porque el hijo de la promesa era un hijo de Sara y de Abraham y Abraham tuvo un hijo con Agar queriéndole ayudar a Dios por consejo de Sara pero eso no impidió que Dios cumpliera sus planes y eso no impidió que Dios bendijera a Ismael Dios también bendijo a Ismael no se convirtió en parte del pueblo de Dios que iban a partir del cual Dios iba a bendecir a todas las naciones pero si fue una persona que Dios bendijo y que Dios amó y que Dios incorporó en su plan probablemente después en la historia los descendientes se alejaron y no no siguieron a Dios y esa es otra historia pero en el caso de Abraham e Ismael Dios tuvo misericordia de ellos a pesar del error de Abraham pero déjenme decirles tres enseñanzas más número uno mis queridos hermanos a veces el milagro tiene que pasar en nuestro interior noten ustedes que no dice el texto que Dios apareció un pozo de agua que Dios apareció un oasis el texto dice que Dios abrió los ojos de Agar Agar estaba desesperada Agar quería morirse Agar ya no quería vivir pero Dios abrió sus ojos y dio que ahí enfrente estaba Dios ahí enfrente estaba la bendición de Dios un pozo de agua que les dio por supuesto sanidad Agar que le permitió Agar Ismael pues la esperanza de seguir viviendo y literalmente los recursos físicos materiales para seguir viviendo mis queridos hermanos a veces el milagro tiene que pasar a nuestro interior le pedimos a Dios Señor cambia mis circunstancias Señor ya no quiero sufrir ya no quiero que esté esta cosa en mi vida que me hace sufrir y a veces que Dios nos las puede quitar y a veces que Dios lo hace pero a veces que Dios quiere transformarnos a nosotros no necesariamente quiere transformar nuestra situación sino quiere transformarme a mí quiere transformarte a ti y a partir de eso nuestra situación se transforma cuando vemos con ojos diferentes quiere abrir nuestros ojos para ver que ahí está él quiere transformar nuestro corazón para verlo a él en vez de ver nuestro problema número uno a veces el milagro debe pasar a nuestro interior número dos a veces el milagro perdón a veces no no vemos a Dios porque el dolor nos nubla la vista a veces mis queridos hermanos no vemos que ahí está la bendición de Dios que ahí está lo que Dios ya hizo por nosotros que el milagro ya pasó que Dios ya nos respondió nuestra oración pero nos concentramos tanto en nuestro dolor estamos tan enfocados en nuestro sufrimiento que no vemos bien estamos miopes estamos nublados tenemos lagañas en nuestros ojos y no vemos que ya Dios está de nuestro lado que ya Dios respondió nuestra oración hay una frase medio cursi pero que en este momento me ayuda que dice si lloras porque el sol se metió tus lágrimas no te dejarán ver la luna a veces estamos así llorando porque algo perdimos llorando porque algo pasó llorando porque hay algo en nuestra vida y eso estamos tan concentrados en nuestro dolor que no vemos que Dios ya está actuando que no vemos que Dios ya hizo el milagro otra frase dice que Dios nos quita cosas buenas para darnos cosas mejores pero si estamos angustiados llorando extrañando añorando las cosas buenas que perdimos no podremos ver las cosas mejores que Dios nos quiere dar y esa es la tercera enseñanza a veces Dios permite que suframos para darnos algo mejor a veces Dios nos permite pasar por el dolor porque quiere formarnos porque quiere que maduremos porque quiere transformarnos porque quiere darnos cosas mejores lo que pasó con Agar Agar no hubiera pasado de ser una esclava en el campamento de Abraham Ismael no hubiera pasado de ser el hijo primero pero no el que heredaba las bendiciones y la herencia de Abraham si se hubieran quedado en el campamento pero fueron quitados de ahí y por supuesto dolió fue sufrimiento fue una crisis tremenda haber salido del campamento pero Dios los hizo dice que los hizo reyes y príncipes mis queridos hermanos a veces Dios permite que pasemos por ciertas circunstancias porque quiere darnos cosas mejores así es que abre tus ojos así se llama este devocional abre tus ojos al trabajo que Dios quiere hacer en tu interior a los milagros que Dios ya está haciendo y a las cosas mejores que Dios te quiere dar oremos gracias señor por este devocional permite señor que sean abiertos nuestros ojos como los ojos de Agar y ver que tú estás ahí que el milagro ocurra en nuestro interior señor que veamos las cosas hermosas que tú ya estás haciendo que no nos concentremos en el dolor sino en las cosas mejores que tú nos quieres dar en el nombre de Jesús te pido que esto sea verdad para todos mis hermanos y te pido que bendiga sus vidas en lo físico en lo material en lo espiritual en lo emocional señor bendice a cada una de las personas que están escuchando este devocional en el nombre de Cristo Jesús amén amén espero que esto haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana 20 y